Es una serie inspirada en hechos reales, conocida por todos nosotros como mujer casos de la vida real y es parte de la cultura pop de la mayoría de países de Latinoamérica. Su tinte es oscuro en su mayoría de episodios, pero entre todos los capítulos se destacan estos que aún son más tétricos que los comunes. Es por eso que la noche de hoy te presentaré los 7 capítulos más perturbadores y turbios, en mujer casos de la vida real. Pero antes de iniciar te invito a suscribirte a este tu canal predilecto de terror y darle me gusta y por qué no compartirlo y comentar, o si no los fantasmas mero darán tu hogar. Ahora sí, que empiece el show. Uno de los casos más traumáticos es el ocurrido a Laurita, una niña que fue violada por su abuelo en San Luis Potosí. El abuelo traiciona la confianza de la familia al abusar de su nieta cuando estos están solos o por las noches. Pese a que la niña acusa a su abuelo con sus padres. Estos no le creen y las cosas se complican muchísimo. Cuando la vida les da una lección al ver embarazada de riesgo a la menor de edad. Al final el padre de Laurita a machistazos hace su abuelo y es llevado a prisión, mientras que su hija tendrá que cargar toda la vida con su hijo, cuyo padre es el abuelo. ¿No vas a creer que fue el abuelo? ¿Y entonces por qué crees que no volvió desde que se enfermó? Eso no puede ser. Sí, claro que puede ser. La niña nos lo dijo. Ni tú ni yo le creímos. Esta historia cuenta la vida de Irene, una mujer que sostiene una relación extramarital con un carnicero de nombre Fabián, con quien tiene una hija y la hace pasar como hija de su esposo Rafael. Pasan los años y su hija Maite crece y se enamora de Raúl, hijo del carnicero, por lo que Irene tiene que confesar su pecado para que su progenitora no cometa incesto. Irene le pide perdón a su hija Maite y a su esposo Rafael, quienes no la perdonan y corren de la casa. Sin embargo, estos dos se vengan acostándose y teniendo una hija. Al final, Irene descubre que es su hija. Sus esposos son amantes y les dice que ella solo fue adultera y que ellos están malditos. Ay, es tan bello. ¿Me dejas cargar? No, 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 mamá. No quiero que tú toques a mi hijo. Es mi nieto, Maite. Mira, mira, mamá. Yo nací por accidente y siempre fui un estorbo en tu vida. Si no hubiera sido por Rafael, hubiera sido la niña madre más solitaria y desamada. Gracias, mi amor. A ver, tú, sirve de algo y ponlas en un florero con agua. ¿Me dejas cargarla a ver si se calla? Sí. Mi amor, quiero que mi mamá se vaya. Con nuestro hijo aquí ya no quiero venganza, ya no me gusta eso. ¡Ustedes son peores que yo! ¡Yo solo fui adultera! ¡Pero ustedes están malditos! ¡Malditos! Esta historia es de las más trágicas. Primero, un joven de nombre Ángel mató a su padre algo por defender a su madre de ser violada y piada por su progenitor. Ángel aventó a su padre contra un mueble. El golpearse la cabeza cae muerto. Unas velas caen sobre unas telas y se incendia la casa. Ante el miedo de seres detenidos, escapan a casa de una hermana en un pueblo lejano. En ese lugar se reencuentra con su prima Clara, de quien se enamora y mantienen relaciones sexuales a escondidas. Tras ser descubiertos, Ángel sale corriendo de la casa, de sus tíos y al cruzar la calle, es atropellado. En 1988. ¿Sabes que está triste? ¿Qué dices, hija? Pero, ¿por qué estás llorando? ¡No, no estoy llorando, mamá! ¡Y déjame! ¡Déjame en paz! ¡No! 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 ¡Ángel, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ángel, no! ¡Por favor, ángel, despierta! ¡Ángel, por favor! ¡No! ¡No! Este episodio es del año 1999. Una enfermera está saliendo de su trabajo cuando es interceptada por tres sujetos que pretendían robarle. Al verla vulnerable es raptada y llevada a otro lugar donde es violado por estos hombres. Pasó el tiempo y cobró venganza y se encuentra con sus abusadores. Y les dice que le gustó y que quiere repetirlo. Estos caen en la trampa y llegan al departamento de la enfermera. En el lugar, ella les da de beber alcohol con una duga. Les duerme esto para cortarle sus genitales. Tras esto es capturada por la policía y la condenan a 40 años de prisión. Fuera de tus facultades mentales. No, Juan Carlos. No estoy loca. Sé perfectamente lo que hice y por qué lo hice. No había otra forma de hacerme justicia. Ningún otro castigo hubiera sido tan justo. Piénsalo, Marta. Nada más que el daño que me hicieron a mí no es tan evidente. Pues sí. Pero tú desgraciadamente nunca denunciaste la violencia. Ahora no hay forma de demostrarla. Qué injusta es la vida con las mujeres. ¿Sí? Sí, pero no tienes cómo demostrarlo. No. Es que injusto. Ahora resulta que ellas son las pobres víctimas. Violeta Isfail y Patricia Reyes Espíndola se convirtieron en las protagonistas de uno de los capítulos más controversiales por el tema tan adelantado de su época. Aunque éste sí se encuentra disponible en plataformas como YouTube en mala calidad debido a que se estrenó en 1998. Los internautas siguen preguntándose qué tan real fue la historia. La perturbadora historia sobre el robo de órganos infantes. Uno de los delitos que mayor impacto tuvo en los años 90. Fue tomado en el programa. En ella, un día después de regresar de la escuela. Un pequeño es sustraído por un par de traficantes quienes mantienen secuestrado a su menor. Al pasar los días, un llamado a la puerta se llena de terror. Al descubrir que él se encuentra sin ojos. Además de que viene acompañado de un globo rojo. Y una cantidad importante de dinero. En unos momentos vendrá el doctor. Es experto oculista. Él piensa que tal vez se podría hacer un trasplante de córnea. O algo por el estilo. Tiene usted todo nuestro apoyo, señora. Mimita. ¿Qué quieres? ¿De qué color es el estúpido globo, eh? El que me deja... ¿Sí? Aunque los datos sobre la fecha de primera emisión son inciertos. En este capítulo, una joven cumple 15 años. Esta quiere hacer su fiesta, pero su padre no se lo permite. Todo a su alrededor es un caos debido a que sufre junto a su madre de violencia doméstica. Por parte de su padre. Esta tiene que ir a la frontera. Por ende, hace la celebración escondidas de él. Pero lamentablemente, éste regresa. Cancelando la fiesta. En medio de la celebración, las cosas se complican. Y todo termina abruptamente cuando ella decide. Quita la vida. La gran polémica en este caso no fue el tema, sino la escena de la muerte. Pues además de durar más de un minuto fijo. La puede apreciar como utiliza una cuerda. Para ahorcarte. Te imaginaba feliz con tu vestido, bailando un vals. No, no quiero nada mamá. Me quiero morir. No, 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 no digas eso. No digas eso. No vuelvas a decirlo o me enojo contigo, eh? Bueno, sí, sí quiero. Bueno, te voy a besar. Sí, sí. Ni modo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vete a tu casa. Por favor, perdónenme todos, por favor. Este, no le busques hijo. Está armado. Váyanse todos, por favor. Perdonen, discúlpenme. Perdonen, sí. Ahora sí vas a saber. ¡No, qué cobarde! ¡Déjala, pígame a ti! Prometo que ya no les voy a hacer nada. ¿Se mató? ¿Qué? No se mató. El capítulo tiene por nombre Sangre contra Dignidad. El capítulo trata de un joven que organizó una fiesta en un fin de semana aprovechando que sus papás se fueron de viaje. Los preparativos fueron a comprar cosas y en el camino el prepotente joven y sus amigos humillaron a una pobre señora pidiendo limosna. Ya en la fiesta la novia del joven jugaba con la hermana de éste muy tiernamente. Pero él y sus amigos le empezaron a molestar muy feo y ésta se marchó de la misma. Más tarde una figura cubierta con una túnica negra que aparentemente era una mujer llama a la puerta. La niña sale y la mujer intenta llevársela. Pero a la niña no quería ir con ella porque se detiene varios segundos pensando si ir o no. Se lleva consigo y desaparecen de la puerta de forma horrible. Les intuye que esta mujer asesinó a la niña para después colgar su cadáver. Más tarde la niña aparece colgada en la base de un poste de luz en la calle hasta arriba. La escena es muy fuerte así que no la detallaré. Después escucha el grito del hermano tratando de bajarla y un vecino lo agarra de la cintura para ayudarlo a bajarla. El final queda abierto y con el misterio de quien mató a la niña pudo ser la pordiosera o la novia por venganza. El capítulo no se encuentra por ningún lado por alguna extraña razón. Pero el fandom del programa lo recuerda de forma traumática. Esto dicho por un servidor. ¿Ya habías visto estos capítulos de mujer casos de la vida real? Déjamelo saber en los comentarios. Te invito a seguirme en mi Instagram personal donde subo contenido diario. El link lo podrás encontrar en la descripción al igual que mi canal principal. Comparte el video con tus mejores allegados. Espero que haya sido de tu agrado el contenido de esta noche. Suscríbete y activa la campana. Regálame un me gusta. Descansa bien con los fantasmas mero de en tu hogar. Y nos encontramos una próxima vez. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.